Aquí estamos en Viva M de Latino Pota TV con Aimee Rodríguez, la ganadora Bikini Clase B aquí en el CAC Centroamericano y Caribeño. ¿Tu primer CAC? ¿Cómo? ¿Tu primer CAC? ¿Cómo decía? Sí, sí. ¿Dónde estamos ahora? Centroamericano, sí, es el primero. ¿Cómo se siente ganar esta victoria? Realmente no me lo esperaba, pero estoy muy contenta, estoy muy emocionada y muy agradecida con todos ustedes y con República Dominicana, me encanta, yo por mí me puedo quedar más tiempo, disfrutar de la playa y de comer una famosa comida, creo que se llama mangú. ¡Mangú, sí! Las chicas me hablan que es deliciosa. Sí, y tú has ganado otras medallas de oro para Venezuela, cuéntanos un poco de tu historia. Sí, yo comencé en el 2013 cuando tenía 18 años, mi primera competencia fue un sudamericano en Bolivia, gané oro, luego fui a otro sudamericano en el 2015, gané plata y este año estuve en el sudamericano en Ecuador, en Cuenca, que gané tercer lugar y bueno, hoy estoy acá llevando... Unas calificaciones, felicidades, bueno, otro oro, es lo que se gana en un CAC, excelente, ¿y tus próximos pasos? Medellín. Medellín, Colombia, nuestro Olympia amateur, va a ser muy interesante por ahí, y cerca de tu patria. Sí, muy cerca de mi patria, mis hermanos, exacto. Excelente, ¿de qué parte de Venezuela eres tú? Del oriente del país, de Bolívar. Ok, ok. ¿Y cómo está el deporte de bikini fitness en Sudamérica ahora? Bueno, nosotras siempre hemos sido una categoría bastante fuerte en las competencias, pero yo creo que hay que darle crédito a las chicas que hacen muchísimo y de verdad que hacen magia por lograr la posición en la que quedamos en todos los campeonatos. Sí, generalmente Venezuela siempre ha sido un país tradicionalmente de deporte y belleza. Mis universos, y ahora mis universos un poco más firmes y fuertes, pero sexys todavía. Así mismo, sí. ¿A quién dedicas este trofeo? A mi abuela. Ok. A mi abuelita y se lo dedico a mi federación también. Muy bien. Y a mi entrenador, que es mi guía, que es mi amigo, que es mi padre, que es mi todo. Veo que Venezuela en su federación hay mucho cariño, hay mucha amistad, es como una familia de verdad. Nosotros somos una familia gigantesca y los queremos muchísimo y gracias a ellos es que nosotros estamos acá. Bueno, yo me crié con esta federación. Y así que yo... Obvio, desde los 18 años. Yo le doy muchísimo a ellos, de verdad. Ok, ok. ¿Tus próximos pasos? Medellín, Colombia. Oye, habías dicho, tus redes sociales. Ah, mis redes sociales, síganme, Aimi, A-I-G-A-M-I-R-L, en Instagram. Y en Facebook me pueden encontrar como Aimet Rodríguez. Ok. Último saludo. Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias por el cariño y que sigan los éxitos y me seguirán viendo en las próximas competencias. Y nunca te des por vencido. Chao. Gracias, Aimi. Gracias. Mucho gusto, eh. Gracias.